La falta de certidumbre en torno al futuro del TICAN. Aunada a un desconocimiento de los puntos que contemple el acuerdo comercial al que llegaron México y Estados Unidos, ha devaluado contra todo pronóstico el peso mexicano en estos últimos días. El peso mexicano cerró hoy en 19.39 unidades por dólar en el interbancario, una depreciación de 2,43% frente a los 18,93 pesos por dólar del pasado viernes 24 de agosto. El lunes 27 de agosto, cuando México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo comercial al que podría incorporarse Canadá, el peso mexicano se apreció un 1% o hasta las 18,74 unidades por dólar. No obstante, al día siguiente perdió 1,28% de su valor frente al billete verde. Es una reacción contraria a la que muchos analistas auguraban, pues esperaban que un acuerdo comercial con el principal socio de México beneficiara la moneda mexicana, que ha perdido valor a lo largo del año. El mercado está todavía a la expectativa de la decisión final de si Canadá va o no a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y conocerá sin más detalles y más información. En principio es una buena noticia que sigan en pláticas, explicó hoy a F. Alejandro Saldaña, analista del Banco B por Más. Adicionalmente, explicó el experto, la canasta de divisas emergentes se ha visto impactada por el comportamiento de mercados como Sudáfrica, que entró en recesión, o los problemas económicos en Argentina. Finalmente, las tensiones comerciales que arrastran Estados Unidos y China desde hace meses también impactan a monedas como el peso mexicano, que en general, esto mermó el apetito para divisas de mercados emergentes. Para el economista jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, los mercados no han reaccionado ante el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos porque falta la respuesta de Canadá, que permitiría modernizar el TICAN, un convenio en vigor desde 1994 en los tres países. Cada agregar que el peso mexicano ha perdido terreno debido a que persiste la incertidumbre sobre el futuro del TICAN y existen dudas de que lo planteado en el entendimiento con Estados Unidos sea benéfico para la industria automotriz nacional, coincidió hoy Banco Bás en un boletín. Pese a esta incertidumbre que frena la apreciación del peso, B por más estima que éste cerrará el año en un rango de 18,50-19 unidades por moneda estadounidense.